La tertulia en la última trabajadera 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 También es verdad que abrir este debate Puede dar una sensación de pesimismo Pues ya en mi casa como diría que él ya lo estaría solucionando y no lo consigo Lo cierto es que venimos por ejemplo De una magna donde la ciudad se ha echado a la calle Ha venido gente de todos los sitios Seguro que a vosotros como a mí Esas personas que conocéis Que no están tan metidas en las cofradías O han hecho comentarios del tipo Y por qué no se aceptó todos los años Y qué maravilla y qué alegría Y qué cosa más bonita Pero luego no terminamos de recibir de esas personas Una implicación mayor Más allá de salir a la calle a ver procesiones Y tomar un par de cervezas O incluso participar en alguna De manera puntual Muchas veces incluso sin hacerse hermano ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está el problema? Es muy difícil de analizar Yo creo que aquí Quitando las latas Que tiene la receta muy bien guardada en su casa Porque él sí Representa una verdadera revolución Yo creo reciente en una hermandad Como es la de Macarena Luego él algo debe saber de ese secreto Yo creo que el resto estamos un poco a ciegas ¿Adrián? Sí, yo también pienso que Al final uno de los motivos que hace Que las hermandades no tengan Un número de personas activos Es que muchas hermandades en Almería Al final El que tengan un número de hermanos No es real Porque ¿Cuántas hermandades no tienen Un número concreto de hermanos Que realmente son Por herencia, por así decirlo? Hermano que lo ha hecho su abuela En su día o su tía Pero realmente no sabe Ni que está en una hermandad Porque él no se paga sus cuotas No está allí Y es lo que dice Claro, ve una mana y dice Anda, qué bonito esto A ver cuándo lo hace otra vez Pero realmente no sabe El trabajo que hay detrás De la hermandad El trabajo diario Que hay detrás de una hermandad Para que Para que Todo eso salga a la calle La varita mágica no la tenemos Para saber por qué Ojalá No tenemos un grupo activo de gente En las hermandades Ni en los colectivos Cofrades Durante todo el año Ojalá lo supiéramos Porque si se pudiese solucionar Madre mía Esto sería un gustazo Y en el caso de Por ejemplo De mi hermandad Y como has dicho De Macarena Si es verdad Que desde que Javi entró Al final Bueno Javi En este caso La progresión La continuación de Adri De Adrián Lo que ellos representan Al final hace que Que muchos hermanos Nos sintamos identificados Y queramos estar ahí Oye que vamos a estar Y yo quiero estar ahí Quiero estar contigo Quiero estar presente en esto Porque sé que se va a hacer bien Sé que lo estamos haciendo bien Y que esto Pues en un futuro Podremos Aquí estuvimos Aquí estuve Y esta es mi hermandad Y ojalá Se pudiera transmitir Eso en todas Porque la verdad Que tener un número Nutrido de gente Durante todo un año Eso es un gustazo Hablaba antes también Adri De la motivación Y hablarle un poco Con lo que estamos comentando ¿Creéis que quizás Precisamente Esos proyectos Esos avances Esa evolución De la hermandad Hace que también Se impliquen Un poco más Los hermanos Es decir Buscar que De alguna manera Los hermanos Sientan que su trabajo Sirve para hacer crecer A su hermandad Sí Es así Debería de ser así Yo creo que no siempre La respuesta es proporcional Pero debería de ser así Está claro que Al final Las hermandades Como hemos aprendido Todos con la pandemia Ahora somos expertos En curvas Las curvas Los gráficos Muestran tendencias Y más allá De proyectos concretos Lo que sí que hay Hermandades En las que es fácil Detectar que la curva Es ascendente Y otras En las que es muy fácil Detectar que la curva Es descendente Pero luego El impacto concreto De algunos proyectos No sé Yo por poner Un ejemplo Hace escasísimos días La hermandad del resucitado Publicó el proyecto De talla Del paso Del Cristo A mí solo me han llegado Felicitaciones Pero honestamente Yo no espero Que vengan a hacerse Más hermanos A la hermandad Por eso Y si se hace Algunos más Pues serán dos otras No pasará la cosa de ahí Tampoco espero Un repunte importante En la campaña De venta de pascueros Ni de dulces de navidad Con lo cual La relación Proyectos Resultados Creo que no siempre Es directa Aunque sí Tiene que ver quizás Con esas curvas Con esas tendencias Que os decía Y antes Adri Por seguir trayendo Un poco temas A colación ¿Creéis que quizás Hablando un poco De esa motivación Ver que Esos grupos De personas Que hablamos Que son los que Tiran del carro De las hermandades ¿Creéis que los buenos resultados A pesar de las dificultades Y a pesar de que Obviamente Con más Participación Sería todo Mucho más sencillo Que ver Que se sigue avanzando Que siguen saliendo Las puestas en escena De las hermandades Son magníficas ¿Creéis que también Eso de alguna forma Puede acomodar Al hermano? Es decir Yo no estoy haciendo mucho Pero yo veo Que la hermandad sigue Y que la hermandad Se presenta cada vez mejor O que Avanza con estos proyectos O que Mantiene la línea Que se está trabajando ¿Creéis que precisamente Ese gran trabajo De las personas Que podríamos definir Que tiran del carro De las hermandades Hace que los hermanos Puedan también Acomodarse un poco En ese sentido? Pero claro Entonces ¿Qué tenemos que hacer Las cosas Medio bien Para que tengamos gente? Que es un tema complicado Porque Al final Hay mucho conformismo Y claro Tienes razón Hay gente que ve Oye Es que esto está saliendo Perfecto ¿Para qué voy a ello? Si a lo mejor Voy Y lo que hago Es estorbar No Yo creo que al final En estos casos Lo que va a hacer Es sumar Porque cada uno Tiene su sitio Tiene su lugar Y yo creo que Lo que se hace Es sumar En ningún caso Restar En caso que se reste Pues yo creo que También habrá gente Que te diga Oye Intenta Hacer esto Y no hacer esto O hacerlo de esta forma Y no hacerlo de la otra Para seguir sumando La motivación De todo esto También Por ejemplo El proyecto Del resucitado Es lo que dice Visto No creo que se hagan Más hermanos Por ese proyecto A la gente de fuera Es una motivación Ver que en Almería Se suman Proyectos Grandes proyectos Que es lo que Por ejemplo Es una de las motivaciones Con las hermandades No siendo de una Que dice Mira las hermandades Están haciendo buenos proyectos Esto es bueno Y dentro de la hermandad Al final Tú quieres ser partícipe Tú dices Oye Mira los proyectos Que tiene mi hermandad Quiero pegarme más Quiero estar ahí Quiero ver Cómo crece todo esto No debería ser El único aliciente Para la asistencia De la gente A la hermandad Para la colaboración Para el estar allí Durante todo el año Pero al final En una semana santa Como la nuestra Que es relativamente joven Y que hay muchos proyectos Perdón Hay muchos proyectos En ejecución Es normal Que sea una de las Grandes motivaciones Para la asistencia De los hermanos A todas estas actividades Yo a mí me agrada Mucho esta pregunta Porque en algún momento Sí que en alguna junta De gobierno Sí que he planteado Al hermano mayor El decirle Afloja Porque está la gente Muy relajada La gente ve Que las cosas salen Dentro de la junta No ya de la nómina De hermanos Sino incluso Dentro de la propia Junta de gobierno Afloja Permítete Selecciona el tropezón Que te quieres pegar Pero pégate un tropezón A ver si enchufa A la gente Porque está la gente Muy confiada En que no ya La junta de gobierno Sino los tres o cuatro De la junta de gobierno Nos sacan siempre Las castañas del pueblo Y ¿Qué? Hablábamos antes También un poco De eso De que la vida de hermandad O que dentro De la vida de hermandad Podemos encontrar Esos procesos electorales Pero ¿Qué podemos entonces Quitando como digo Los procesos electorales Que como hemos mencionado Podemos entender Que no son tan representativos Porque hay muchas circunstancias Que pueden hacer Que el hermano vote O no vote ¿Qué se le puede exigir ¿Qué se le puede exigir A los hermanos En cuanto a su participación En la vida de hermandad ¿Realmente se le puede Se le puede exigir algo? No se puede exigir Absolutamente nada Esto no es cuestión De exigir Porque al final No es una obligación De nadie Aquí es que Tú puedes Tú puedes esperar mucho Tú tienes Los deberes Pero exigir Yo creo que cuando exiges Con la estadística Dirá que Alguno te responderá Favorablemente El grueso Te lleva Te lleva El chasco Yo creo Claro pero Quizá cambiemos El término Pero obviamente Cuando se dan Esos cursos De formación Para los nuevos hermanos Hombre yo creo Que se explica Que cuando tú Juras tu medalla Y las reglas De tu hermandad Tú te comprometes A participar En una serie De actos Como pueden ser Los cultos Como puede ser La estación De penitencia Entonces de esa forma Quizá no pongamos La palabra exigir Pero de qué manera Podemos pedirle A los hermanos Que oye Esto es importante Es que sin Sin esa participación No tiene sentido Realmente Que lo sea Obviamente hay circunstancias Que pueda estar fuera O que por temas laborales No pueda asistir Pero estoy convencido Que muchas personas Simplemente es por Desgana Por falta de interés Como comentaba Víctor En el artículo Pero no sé un poco Qué papel puede jugar Ahí un poco la hermandad No sé si Porque creo que aquí Se forma también Un poco un círculo vicioso Porque dices Claro la hermandad A lo mejor puede trabajar En formación Para que los hermanos Comprendan Para que digamos Se acerquen un poco más Al sentido de ser hermano De una cofradía Pero claro Si no tienes esa participación En la propia formación No puedes formar a los hermanos Y por tanto No tienes esa participación ¿De qué manera Puede entonces Una hermandad Gestionar todo eso? ¿O se debe simplemente Conformar con que Participen más o menos? Es complicado esto Por eso lo traemos A la tertulia Es muy complicado Entre otras muchas cosas Porque también Las hermandades Necesitamos a los hermanos Que no participan Porque necesitamos Esa cuota de hermanos Necesitamos esos Dos decimitos de lotería Necesitamos esa presencia Puntual en los cultos Y como realmente Necesitamos a todo el mundo En la medida En la que cada uno Puede aportar Pues siempre Eso termina jugando En nuestra contra Si aquí fuéramos Mil Y tuviéramos El aforo limitado A 100 Pues seguramente Habría tortas Por ser de los 100 Primeros Como dicen En otras ciudades Es que te va a hinchar A limpiar A orfebrería Si quieres hacer Eso que tú Quieres hacer Como que en Almería Realmente No hay tanta gente Que quiera hacer Algo exclusivo Ni tanta gente Peleándose por nada Sino que Lo que tenemos Más bien Son necesidades Es muy difícil Y terminamos En ese círculo Tan vicioso Que tú también Has descrito Javi Claro Si nosotros Hubiéramos Qué hacer Para que el hermano Una vez Entre en la hermandad Y se haya comprometido Jugando una regla Al final Ese compromiso Es que también Es subjetivo Porque Una vez Tú te haces hermano A lo mejor Tú no eres Ni de Almería Y te va Y te va Y te va Y tu hermandad A exigir Que tú vayas A A limpiar En febrería Pero si Ese hermano No puede Se ha hecho hermano Porque tiene devoción Y quiere a lo mejor Bajar En mi caso El miércoles santo Y Y salir con su hermandad Y ya está Pero el resto del año Es muy complicado Tener conciencia De que lo que estoy haciendo Hace que tenga Al hermano Pegado a mí Pegado a mi hermandad En algunos casos Creo que sí Se puede hacer Porque hay Hermandades Donde Pues sí Durante todo el año Se puede contar Con mucha gente Pero porque O hay mucho compromiso O hay Algún aspecto Motivacional Que haga Que esa gente Esté pegada Ya sea Durante Todo el año O sea Durante los meses De trabajo Durante meses antes Por ejemplo Un mes antes De la magna Un mes y medio Hay gente que se Yo en este caso Que nos pegamos A la hermandad Porque Oye que viene esta cosa Y queremos estar ahí Pero claro Ese número de hermanos En el global De las hermandades De Almería Yo creo que Es muy bajito Yo creo que Las hermandades Y cuando hablamos De las hermandades Las juntas de gobierno Tenemos que Tenemos que agradecer Cada gesto Que recibimos De los hermanos Tenemos que Recibirlo siempre Con una sonrisa Tenemos que A veces Premiar Y consentir A los hermanos Que más Participan Tenemos que ser abiertos A la hora de En un momento dado Pues incluso Abrir un poquito La toma de según que decisiones A ese hermano Que se está vinculando Un poco más Darle cancha Facilitar en un momento dado Pues que su participación Pueda ir a más De una manera sencilla Pero poco más Poco más Porque Porque igual que a nosotros Cuando Vamos a la iglesia Pues no nos gusta Que nos regañen Porque dices Oye Pues si yo estoy aquí Y he venido ¿Por qué me regañan? Pues con los hermanos Que poco a poco Puedan ir participando Un poquito más Igual Recibirles con el máximo cariño El máximo agradecimiento Y una sonrisa De oreja a oreja Pues para ir terminando Víctor Adrián Hilando todo esto Con lo que comentábamos Al principio No creéis realmente Que Y me quedo con la palabra Que has comentado tú Víctor La palabra necesidad ¿No creéis que precisamente Se vuelva a crear Otro círculo vicioso De esa poca participación O esa poca exigencia En el término que queramos entender La que se le exige a los hermanos Hace que precisamente A la hora de la verdad A la hora de dar ese paso al frente Para dirigir Capitanear la hermandad Hacia un camino Hacia algunos proyectos Hacia un rumbo Que eso precisamente Es lo que genera Que muchas de esas presentaciones Sean precisamente por eso Por necesidad Porque lo comentábamos Antes de comenzar La tertulia fuera de micrófono Esa palabra de junta gestora Que creo que está demasiado presente Para realmente ese momento Como decía De positivismo Que vive la Semana Santa Almeriense A nivel histórico Pero que esa palabra Está ahí De hecho Hace no muchos años Hemos tenido dos juntas gestoras La hermandad de Coronación Y la hermandad del Santo Sepulcro Entonces ¿No creéis como digo Que al final De alguna forma Si se hace representativo La salud de la hermandad En los procesos electorales O ya no solo en los procesos Sino en las propias presentaciones De candidatura De los procesos electorales Entendiéndolo como digo En ese reflejo De la poca participación Incluso de la presentación Por necesidad Para que no llegue Esas fatídicas Tres palabras Bueno De dos palabras De junta gestora Es necesario La necesidad De tener una junta De tener candidatos Para que tu hermandad Esté capitaneada Por hermanos Es necesario Si es que Como Hay hermandades Que tienen Números de hermanos Importantes Que se han visto Comprometidos En algunos casos A la hora de las elecciones Y es que Es que sería una Es una pena Que a veces Tengan que terminar Siendo gobernados Por juntas gestoras Cuando hay de verdad Hermanos Que están implicados Quizás no lo suficiente Pero Lo están Y que tienen Que tienen maneras Para llevar Y capitanear Una hermandad Pero bueno En Almería Todo es posible Yo creo que tiene que ver Con que Presentarse hermano mayor Sabiendo de verdad Lo que es ser hermano mayor En Almería Hoy Es una cuestión Prácticamente De héroes De la mitología griega Y eso es lo que hace Que muchas veces Aunque haya grupos De personas implicadas Aunque haya gente Con ganas de tirar del carro Pero no se terminan De atrever A dar ese paso O se reservan Pensando Mira Si va a venir Una gestora Sí Pero si hay alguien Que tire por delante mía Que tire Porque los hermanos mayores Los tenemos Presionados Por la Junta de Gobierno Presionados Por la agrupación Presionados Por la parroquia Presionados Por los propios hermanos Presionados Por el resto Del conjunto De la Semana Santa Si no tienen Una junta de gobierno Muy fuerte Que los respalde Ser hermano mayor Es muy difícil Y ahí es donde Yo creo que radica Mucho de este problema Que estamos comentando Y no es tanto Miedo a la gestora Como miedo A presentarse Y terminar asumiendo Toda esa carga De responsabilidad Pues Víctor Adrián Lo vamos a ir dejando Por aquí Daría para hablar De muchas otras cuestiones Pero tenemos que ir dejándolo Por aquí Por supuesto Agradeciéndoos a ambos Especialmente a ti Víctor Que es la primera vez Que estás con nosotros En la última trabajadera Que como digo Para nosotros Un placer Teneros Por aquí Tanto a ti Como a cualquiera De los miembros De esa fantástica tertulia Cofra de El guardabrisa Esperemos que Tenerte en alguna otra ocasión Y que la actualidad Nos siga uniendo Muchas gracias Javi La verdad que el placer es mío Hablar de Cofra de Díaz Pues me gusta mucho a todos Así que A tu disposición siempre Y Adrián A ti pues como siempre Agradecerte Que estés aquí Una semana más Como siempre Dándonos tu fantástico Punto de vista Para ampliar el análisis De nuestra Semana Santa Gracias Javi Gracias a ti Por contar con nosotros Y un placer Hablar con Víctor En este día Gracias a ti